Hola, hola a todos y a todas, mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí. El día de hoy les estaré compartiendo algunos trucos, y digo trucos porque no les voy a estar compartiendo ejercicios, tal vez ese sea un video aparte, pero cositas tan simples como colores, formas, estampados, accesorios, todo eso nos puede ayudar a disimular un poquito áreas de nuestro cuerpo o a resaltar otras áreas. Porque mantener un peso saludable siempre es importante, al igual que aceptar y sacarle provecho a nuestro cuerpo, ya sea que estamos curvilíneas o flaquitas, siempre hay que sacarle provecho a nuestro cuerpo. Algo muy importante es tomar en cuenta las prendas que elegimos, los accesorios, los estampados, los colores, todo eso tiene que ver a cómo nos veamos, todo eso va a ayudar a que nuestra figura se vea más delgada o más ancho. Vamos a comenzar con el punto más importante para vernos más delgadas, que es elegir las tallas correctas. No uses ropa demasiado holgada, demasiado grande, porque eso va a hacer que ganes algunos kilitos visualmente, o tampoco ropa muy ajustada, porque va a ser como que se salgan algunos rollitos, longitas, que no queremos que se vean. Hasta tienes que tener cuidado con la ropa interior, ya que un buen sostén que sea de tu talla, te va a ayudar a esconder rollitos, en cambio un sostén que te quede súper apretado, te va a sacar gorditos en la parte de atrás, o unas pantaletas, calzoncillos que te queden demasiado ajustados, también hacen que se vea la figura un poquito como más rellenita. Trata de usar la talla correcta en toda la ropa, ya sea una camisa, unos jeans, un sostén, que sea de tu talla ni más grande ni más pequeño. Siguiente punto a tomar en cuenta es los estampados. No utilices estampados demasiado grandes, porque eso hace que nos veamos más grandes visualmente, más anchas. Opta por estampados más pequeños, por muy grandes que sean del tamaño de tu puño. También aléjate de las rayas horizontales, ya que esas rayas hacen que nos veamos súper anchas, alargan el cuerpo, la figura visualmente. Aunque no estemos así de anchas, lo que hace el ojo es mirar hacia los lados en lugar de arriba abajo. Mejor opta por estampados que sean verticales o líneas verticales que sean delgadas. No sé si han visto algunos vestidos que tienen la parte de afuera negro y la parte de adentro blanca, y esos vestidos hacen que se vea la figura súper bonita, y algunos ya hasta vienen como en la figura de reloj de arena. Esos tipos de vestidos es lo que estamos buscando. Yo te recomendaría utilizar vestidos o jumpsuits, trajes completos o ya sea unos jeans y un saco. Eso siempre nos hace ver más delgadas. Otro punto muy importante son los accesorios, ya que estos distraen la mirada del resto del cuerpo y la traen hacia el rostro o el pecho, haciendo el truquito de que el resto del cuerpo pierda tensión. Así que yo te recomiendo utilizar collares un poquito más del estilo largo. Evita por lo tanto las gargantillas, ya que esas te acortan el cuello, o menos que tengas un cuello largo, pero eso hace que se vea el cuello más pequeño o como este estilo de camisa. Opta por collares un poco más largos, pero ten cuidado al mezclarlos con estampado, ya que pueden hacernos lucir un poco más anchas, más grandes de nuestro cuerpo. O como collares muy amplios también hacen que nos veamos como que llama más la atención en esta área, pero ten cuidado con qué prendas las estás mezclando. Como les digo, esto es ilusión óptica. Estamos viendo cosas que nos llaman más la atención con estas prendas. Ejemplo, los collares larguitos lo que hacen es de que si ves a una persona, la veas de arriba hacia abajo, lo cual instantáneamente se va a ver como más delgado. Algo muy muy importante para mí son los colores, y creo que ya todas sabemos que los colores oscuros, ya sea el negro, el café, el marrón, morado oscuro, azul, marino, hacen que nuestra figura se vea un poco más esbelta, pero no todo en la vida es obscuridad. Trata de combinar, de jugar con estas prendas. Usa estos colores a tu favor para disimular ciertas áreas de tu cuerpo con que no estás conforme, pero trata de evitar por lo más grande del mundo, no uses colores fuertes, ya sea amarillo, rojo, este color, naranja, o sea, colores hasta el blanco. Trata de evitarlos porque llaman muchísimo la atención y hace de que el cuerpo se vea más ancho. El siguiente punto no a todas les beneficia, ya que vamos a hablar específicamente de las personas bajitas. Si eres bajita trata de utilizar faldas por la rodilla o por abajito de la rodilla, no quieres utilizar prendas demasiado cortas, ya que tus piernas cortas van a hacer que destaquen más, se van a ver más, entonces quieres utilizar como prendas un poquito más larguitas abajo de la rodilla para disimular que tienes las piernas más largas y si puedes utiliza como que una faldita negra, por ejemplo, de tres dedos abajo de la rodilla y que te vaya por el ombligo que sea un poquito de talle alto para disimular y hacerte ver más delgada y más alta a la vez. ¿Saben? El siguiente punto, creo que es uno de mis favoritos, es utilizar manga larga, ya que eso nos ayuda a cubrir como los brazos gorditos o brazos no tan torneados en ocasiones si quieres como que disimular y el mostrar más piel hace que nos veamos como un poquito más rellenitas, entonces si estás como ocultando un poquito de piel hace que te veas más estilizada, más delgada y para mí usar manga larga es algo muy importante, te hace ver un poquito los brazos más delgados y si estamos utilizando negro, mucho mejor. Yo les recomiendo utilizar camisas vestidas en cuello B, ya que eso hace que, como les digo, es la ilusión del ojo que vea de arriba hacia abajo, lo cual luzcas más delgada. Evita los cuellos redondos o a los hombros o como las camisas strapless que no tienen pues tirantes, eso hace que se vean los hombros más anchos, el pecho más ancho, por lo tanto nos veamos más gordita. Siguiente truco es utilizar camisas o vestidos en corte A o peplon, que son las camisas que se ajustan a la cintura y se abren un poquito al área del ombligo y llegan hasta la cadera abiertas. Esas camisas hacen que la cintura se vea, por obvio, más pequeña. También te recomiendo los vestidos en corte A, igual hacen la misma ilusión, que tenemos la cintura más pequeña y la cadera un poquito más ancha. ¿Saben? Existen estas prendas que ya sean camisas o vestidos que se ajustan a la cintura, de hecho traen alguna cinta, traen dos cintas o una cinta, dependiendo el estilo de la prenda, que puedes ajustarlo, puedes darle vueltas y hacer un moñito aquí en un lado, por atrás o por enfrente y esas prendas es como que más tela que estás agregando a tu vestimenta, pero en realidad es como una faja, una minifaja que puedes apretarlo y ajustarlo y eso hace que se te meta la panza. Siguiente truco que yo creo que todas debemos de saber es utilizar tacón alto. Cuando utilizamos zapatilla o tacón nos vemos más altas, más delgaditas o hay personas hasta que se ponen tacones y no les gusta porque dicen me veo súper flaca. Ese es el truco. Te recomiendo utilizar las zapatillas que son nude, en pico, eso hace que la pierna se vea más estilizada, ya sea que estés utilizando vestido, falda, jeans. Esas zapatillas son universales, van con todo y si son en color nude, mucho mejor porque alargan la pierna. Si quieres que tu pierna luzca más estilizada, evita las zapatillas que se atan a los tobillos, eso hace que se acorte la pierna, que nos veamos más chaparritas y que se vea el tobillo más rellenito. A menos que ese sea el efecto que estás buscando, que se te vea el chamorro más gordito. Hay personas que lo utilizan al contrario. Como les digo, todos estos tips es para utilizarlos a nuestro favor, ya sea que quieras destacar ciertas partes de tu cuerpo o que quieres ocultar ciertas partes de tu cuerpo. Hay una ayudadita, no nos hace mal a nadie. Aparte estos tips son muy fáciles de hacer, son trucos que hasta te diviertes buscando prendas, mezclando. Ojalá les haya gustado mucho este video, si no estás suscrita te invito a que te suscribas. Mi nombre es Lupita Ríos y muchísimas gracias por ver, nos vemos en un próximo video. Hasta luego.